Dejar una familia completamente destrozada, unos niños sin papá, no es justo, no es justo. Porque Sergio Ríos de 33 y su hermano Ricardo de tan solo 19 fueron asesinados mientras estaban sentados en el interior de su automóvil en la zona de Exposition Park. Era el pasado primero de junio, pasada las dos de la tarde. Según el fiscal, los hermanos. Habían salido de su hogar y después de una corta conversación con el acusado, entraron en su vehículo. Por razones que aún no son claras, ese sospechoso Marcos Navarro, de 33 años. Se armó de una pistola de 9 milímetros y disparó varios tiros, asesinando a Sergio Ríos, que se murió inmediatamente en el auto. Y Ricardo Ríos, de 19 años, que después fue llevado a un hospital y se murió después. Sergio era padre de dos niños gemelos, trabajador, era esposo y un artista descrito como sonriente y lleno de energía. Su hermano Ricardo tenía una vida llena de ilusiones en el arte, como su hermano mayor. Estudiaba y era dedicado también a trabajar. Hablamos con la familia de ambos afuera de la conferencia de prensa. Es una situación muy difícil, muy dolorosa y lo que queremos es que se haga justicia. Marcos Navarro huyó del lugar después de detonar su pistola de 9 milímetros, pero detectives de la división sur en la sección de homicidios de la policía de Los Ángeles lo encontraron poco después. ¿Por qué los asesinó? Navarro ahora tiene dos acusaciones de asesinato y un cargo de utilizar un arma de fuego en el proceso. Pero la familia, con un arresto y la posibilidad de que este hombre no salga de la cárcel por el resto de sus días, no les regresará a Sergio y tampoco a Ricardo. El señor Marcos Navarro tiene una fianza de 5 millones de dólares de ser encontrado culpable de ambos asesinatos en cara a prisión de por vida por cada uno de los casos, más 10 años por el haber utilizado un arma de fuego en cada caso. Deberá regresar a corte el próximo 3 de julio. Octavio. Octavio.